Dame la mano y vamos a darle toda la vuelta a este mundo Conmigo te garantizo un bonito y buen futuro No serán millones pero un amor sincero y puro Te lo juro, dame la mano y vamos a darle toda la vuelta a este mundo Conmigo te garantizo un bonito y buen futuro No serán millones pero un amor sincero y puro Te lo juro, dame la mano y vamos a darle toda la vuelta a este mundo Te lo juro que conmigo tendrás todo ese amor No hay papel con garantía porque te lo digo de corazón Son tantas cosas que yo te cumpliré Debes de creerme porque lo haré Serás toda mi prioridad, eso tenlo por seguro Seguro que te voy a escuchar Te lo juro, juro que cuando me necesites ahí estaré Y que pase lo que pase siempre yo te ayudaré Dame la mano y vamos a darle toda la vuelta a este mundo Conmigo te garantizo un bonito y buen futuro No serán millones pero un amor sincero y puro Te lo juro, dame la mano y vamos a darle toda la vuelta a este mundo Conmigo te garantizo un bonito y buen futuro Serán millones pero un amor sincero y puro Te lo juro, y yo Habrán algunos problemas pero habrá mucho amor Así que no te espantes porque lo solucionaremos los dos Dos personas destinadas a estar juntas Quererse totalmente, sentirse una persona que puede con todo Así le digan lo que sea no se resbalen el lodo Y pase lo que pase sentiremos el apoyo Tienes que creerme porque no te tiro el rollo No te cambiaría por nada pues me gustas demasiado Te necesito tanto ven vamos por un helado Dame la mano y miremos el cielo Así te veo tan hermosa y con ese hoyuelo No te cambiaría por nada pues me gustas demasiado Te necesito tanto ven vamos por un helado Dame la mano y miremos el cielo Así te veo tan hermosa y con ese hoyuelo Dame la mano y vamos a darle toda la vuelta a este mundo Contigo te garantizo un bonito y buen futuro No serán millones pero un amor sincero y puro Te lo juro, y dame la mano Y vamos a darle toda la vuelta a este mundo Contigo te garantizo un bonito y buen futuro No serán millones pero un amor sincero y puro Te lo juro, y yo